El municipio de Aguascalientes la perspectiva técnica del Colegio de Arquitectos en proyectos urbanísticos. Trabajarán arquitectos y ayuntamiento capital de manera conjunta en el reordenamiento urbano. Se planteó la creación de caravanas de atención social en aquellas colonias en donde particulares requieran de una asesoría en materia de construcción. El gobernador del estado, ingeniero Carlos Lozano de la Torre, acudió a la toma de protesta del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, con quien estableció un lazo de colaboración y cooperación entre ambas entidades para beneficio de todos sus habitantes. Aproximadamente 80 estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se integrarán a partir de hoy a las comunidades de los municipios de Jesús María y El Llano a realizar sus prácticas comunitarias. Estas fueron las breves presentadas por Mónica Servón. Aquí, donde tú vives.